La temporada 4 de Cobra Kai tendrá una gran cantidad de tramas y nuevos lazos y como sabemos ahora los personajes tendrán que prepararse para el torneo y es por esto que antes de que este ocurra los personajes tendrán que entrenar muy duro por lo tanto tendrán que abrirse a nuevas posibilidades y nuevos entrenamientos y de hecho eso es lo que veremos por parte de los estudiantes de Colmillo de Águila ya que como vimos en la filtración del teaser trailer estos comenzarán su entrenamiento con Daniel para así aprender el estilo del Miyagi-Do pero una buena pregunta es que sucederá con los estudiantes del Miyagi-Do ya que si Daniel entrena a los estudiantes de Johnny entonces lo lógico sería que también Johnny entrena a los estudiantes de Daniel y existe un gran motivo por el cual Sam podría rechazar a Johnny y eso es lo que veremos en este video así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que sea subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que ya tenemos un instagram oficial del canal en el cual subiré contenido referente a Cobra Kai ya sea curiosidades de Cobra Kai y Karate Kid como torneos y encuestas entre mucho más contenido así que tendrán el link en la descripción por si quieren ir a verlo ahora hablando de por qué Sam podría rechazar a Johnny y qué entrenamiento seguirán los alumnos de Daniel en la temporada lo primero a ver sería el por qué Sam podría rechazar a Johnny para empezar siempre hemos visto que a Sam nunca le ha gustado el estilo de Johnny ya sea por el método que este utiliza a la hora de enseñar o porque Johnny siempre fue rival de su padre y en la serie existen varias veces en las que Sam rechaza a los Cobra Kai y de hecho les tiene un cierto odio ya sea desprestigiando al dojo o insinuando que Johnny les lava el cerebro pero también ésta ha sido invitada a formar parte de Cobra Kai muchas veces en la serie y mientras que algunas veces los rechazaba diciendo que su padre no aceptaría que se una a Cobra Kai otras veces se ha admitido que el estilo de enseñanza no le parece correcto y una de las más importantes es cuando la invitó a unirse a Aisha quien era su mejor amiga y por lo tanto esta invitación tendría mucho más peso por ello pero aún así Sam la rechazaría ¿sabes? debo admitir que este gui es bastante genial no querría entrenar con Johnny ya que este estilo se basa en la agresividad lo cual no iría de acuerdo con el karate que le enseñó Daniel a Sam y de hecho podría llegar a desequilibrarla en algunos momentos y recordemos que cuando un Miyagi-Do no tiene equilibrio éste se vuelve sumamente débil un caso muy importante era cuando Robbie enfrentaba a Hawk en el Old Valley ya que allí no se encontraba equilibrado y Hawk habría dominado la batalla logrando arrebatarle un punto pero gracias a Daniel Robbie volvería a estar equilibrado y se lo llegaría a ver muy superior a Hawk en aquellos momentos pero yo pienso que Sam no será la única que rechace aprender de colmillo de águila ya que según por palabras de Johnny para estar en su dojo hay que ser fuertes y esto significa que también tienen que ser rudos y esto es algo que no aplica para todos los estudiantes y de hecho la mayoría de los alumnos de Miyagi-Do están allí porque antes fueron rechazados en Cobra Kai o no les gustó su karate como puede ser el caso de Dimitri quien fue allí porque no le había gustado el estilo del Cobra Kai de Johnny pero que quería aprender karate para poder defenderse por lo tanto esto quiere decir que muchos de los estudiantes de Daniel no servirán para el colmillo de águila de Johnny y aquí existen tres posibilidades una es que los alumnos adapten al estilo de Johnny y su carácter se vuelva más fuerte lo cual los ayudaría bastante en muchos ámbitos pero como mencioné antes también podría desequilibrarlos otra es que Johnny se adapte a sus estudiantes y sea menos agresivo con ellos aunque en mi opinión esta es la opción menos probable y la otra es que algunos decidan no entrenar con Johnny y centrarse en el Miyagi-Do y de hecho esto mismo podría ocurrir con Daniel ya que así como Johnny tendría problemas con muchos estudiantes a Daniel podría llegar a ocurrirle lo mismo por el motivo de que el Miyagi-Do no parece karate al principio ya que recordemos que al principio del entrenamiento la mayoría son trabajos de limpieza y es por esto que muchos alumnos como Hawk o Mitch podrían estar en desacuerdo con Daniel pero en mi opinión aprender el estilo de Daniel podrá ser más posible para los colmillos de águila ya que Daniel trataría de entenderlos y adaptarse un poco a ellos mientras que Johnny se mantendría igual que siempre pero bueno ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para Sergio García Bernardo Velasco Bastiani Elian BP Leopardo365 Franco Suizo Gabriel Boscan Derek Gamer Richard Capos Aguilera Corean Boy y para FF Carlos muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán en ningún video y también motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete!